Más. Espero que esté con la expectativa de aprender algo nuevo el día de hoy. Yo la verdad estoy muy emocionado porque para mí es la verdad algo importante el que podamos, si bien es cierto que algunos sabemos de lo que vamos a hablar, también es importante reconocer que algunos otros tal vez no sepan mucho acerca de esto y para mí es importante retomarlo. Hoy iniciamos nuestro tiempo, nuestra enseñanza en lo que son las cinco solas de la Reforma y el por qué es que es tan importante que nosotros las aprendamos. Como iglesia, a lo mejor en algún momento tú te has preguntado, ¿y por qué la iglesia se llama Soli Deo Gloria? ¿Qué significa eso? Alguna vez platiqué con alguien y me decía, ¿por qué ese nombre? Le dije, porque realmente creo que sólo a Dios merece la gloria. Eso es lo que significa, Soli Deo Gloria en latín significa sólo a Dios la gloria. Creo que creo que es algo que durante algún tiempo de mi vida he tratado de entender y de aplicar que pues lo que hagamos como cristianos, como sus hijos, debe exaltar y glorificar a Dios. Porque la salvación que Él nos brinda, que Él nos da, es para eso, para que tú y yo glorifiquemos al Señor. Y entonces, es importante que entendamos que nuestra iglesia se llama Soli Deo Gloria, que significa sólo a Dios la gloria. Ahora, hablando de las solas, porque este es el curso que vamos a ver, este es el pequeño, la enseñanza que vamos a estar viendo de las solas. Estas solas significan solamente. No es necesario otra cosa. Y algunas personas dicen que existen más de cinco solas. Las cinco solas que vamos a estar estudiando nosotros van a ser sólo escritura, que es la palabra de Dios, es la única autoridad para que el pecador encuentre el camino a la salvación. Vamos a estar estudiando también sólo fe, que solamente por la fe en la persona y obra de Jesús podemos ser aceptados delante de Dios. Vamos a estar estudiando sólo gracia. La salvación es sólo por la gracia de Dios. Nadie la merece. Vamos a estar estudiando sólo Cristo, que es la justificación que se obtiene sólo por los méritos de la muerte de Cristo en la cruz. Y por último, vamos a estar estudiando sólo a Dios la gloria. Sólo Dios merece la gloria y la honra por su obra salvadora. Entonces, para poder comprender un poco más acerca de qué está detrás de todo esto, de dónde surge, por qué surge, cómo es que comenzó, dónde comenzó, a quién se le ocurrió decir, vamos a poner que solamente la escritura, que sólo la fe, etcétera, etcétera. Es necesario que nosotros inevitablemente vayamos a la historia. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes han escuchado el nombre de Martín Lutero. Martín Lutero es un... Si bien es cierto que no es el único, tal vez sea el más reconocido o el más mencionado actor de la reforma. Y es necesario conocer un poquito los antecedentes de este hombre que nació en una familia de mineros, allá en 1483 en Alemania. De repente dices, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto? Bueno, si tú me regalas unos minutos de tu atención, estoy seguro que vamos a poder aprender algo. No solamente interesante, sino edificante para nuestra vida. Martín Lutero nace en 1483 y como cualquier otro niño, hijo de familia, empieza a crecer, va a sus estudios, etcétera. Pero llega el momento donde en 1501 él comienza a estudiar la universidad. Y Martín Lutero, cuando termina la maestría que empezó a estudiar en Derecho, un día algo cambió su vida. Y lo que cambió la vida de Martín Lutero fue que un día quedó atrapado en medio de una tormenta. En medio de una tormenta, de repente Martín Lutero se ve atrapado. Y en aquellos entonces, y esto es importante que cada uno de nosotros lo entendamos y comprendamos esto, porque es parte de la manera en que nosotros debemos estudiar cuando estudiamos la Biblia. Imagínense que si usted se encuentra hoy en día en medio de una tormenta, pues usted se refugia en algún lugar y dice, pues ahorita que pase la tormenta, continuamos el viaje. O sabemos cosas de los rayos, o de los relámpagos, o de las tormentas eléctricas. Ah, se va a ir la luz, qué sé yo, cosas como esas. Pero en aquel entonces, en el 1500, cuando había una tormenta, la gente era muy supersticiosa, la gente era muy temerosa, la gente creía que había sucesos que estaban relacionados con otras cosas. Y entonces, a Martín Lutero, que está atrapado en medio de esa tormenta, casi lo alcanza un rayo. Y ante la perspectiva de morir, ante la posibilidad de haber muerto, tan solo el pensar, pude haber muerto, pude haber ido a la presencia de Dios y tener que presentarme ante Él no preparado, lo cambió. Cambió su vida de tal forma, que decidió hacer una promesa. Y en ese momento, en su creencia, le dijo a quien él creía que lo podía proteger, que era el santo a quienes los mineros veneraban, que era Santa Ana. Le dice, Santa Ana, si tú me libras de esta tormenta, yo me voy a ir a meter a un convento y voy a hacerme fraile, me voy a convertir en fraile. Y entonces, Martín Lutero, dos semanas después, tocó a la puerta del monasterio angustiano y pidió ser aceptado sacerdote. Dos años más tarde, en su primera misa, se dice que cuando él estaba oficiando la misa por primera vez, de acuerdo a su creencia, ¿cuántos de aquí fueron católicos antes de ser cristianos? Casi la mayoría, creo yo, porque en México la mayoría somos o venimos de ese trasfondo. Cuando él sostiene lo que representaba para él el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo en sus manos, en la misa que está oficiando por primera vez, dice la historia de él que él se quedó inmóvil. Porque decía, yo no soy digno de, porque esa era su creencia, de tener el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo en mis manos. En otras palabras, Martín Lutero era un hombre que se sabía pecador, que se sabía que no era digno de buscar a Dios, de estar delante de Dios por el pecado que él tenía. Ahora, Martín Lutero empieza a estudiar la teología católica, empieza a crecer, se distingue como un buen estudiante, visiblemente obediente. Se dice que Martín Lutero ayunaba y rezaba durante seis horas al día, meditaba y reflexionaba en lo que él estaba estudiando. Más adelante él escribiría y diría lo siguiente, si alguien consiguió entrar al cielo siendo monje, también yo lo quería lograr. Entonces, en su mente y en su corazón, él tenía muy clara la idea, voy a lograr hacer esto. Un estudiante, como decimos ahora en nuestros días, ahí está, ¿no? De los macheteros, ¿no? Ahí está, estudiando, estudiando. Para 1509 logró una licenciatura en las Escrituras. Tenía, Martín Lutero continuaba con esa gran carga de su pecado y no podía entender cómo el hombre podía complacer a Dios cuando el hombre continuamente vivía en su pecado. Se sabe que cuando iba a confesarse, pasaba mucho tiempo confesándose solamente para después de haberse confesado salir y de repente decir, ¡ah! Y regresaba y decía, ¿sabe qué? Se me olvidó este otro. Y continuar confesando su pecado. Dicen que a los que a él le confesaba los pecados, ya los tenía cansados. Dicen, ¡oye Martín! Como que exageras un poquito. Pero meditando en cómo se comportaba Martín Lutero, si el hombre no entiende la gracia pero sí entiende la condición pecadora y el estándar tan alto de Dios, creo que Martín Lutero estaba actuando de manera lógica. O sea, no alcanzo a entender bien la gracia de cómo es que Dios perdona, pero sí entiendo que soy pecador y sí entiendo que Dios es un Dios santo. El otro día mi esposa y yo estábamos viendo un programa en la televisión y me decía, ¿te diste cuenta cómo se refieren a Dios? Le dije, ¡sí! Mucha gente cuando se refiere a Dios, al Dios de la Biblia, mucha gente le dice Diosito, le dice Chuchito, le dice, este, no, Chucho es mi amigo, refiriéndose a Jesús de la Biblia. Mucha gente menosprecia la importancia, el estándar de Dios, lo reduce y lo pone a su nivel y lo tutea y lo, no sé si me explico, no sé si incluso lo ha experimentado, lo ha visto, lo ha escuchado. Martín Lutero no entendía mucho de la gracia, era una persona que estaba estudiando, pero sabía que él no era digno y sabía que había un Dios en el cielo que es santo y entonces viéndolo desde esa perspectiva, decimos, pues no está actuando del todo mal, porque el hombre constantemente está pecando sin Dios, está alejado de Dios, Dios es un Dios santo y el hombre no tiene modo de ser aceptado por Dios o de complacerlo si no es a través de Cristo. Por eso en alguna ocasión cuando se le llegó a preguntar a Martín Lutero, Martín, ¿tú amas a Dios? Él decía, amarlo, no, yo lo odio. O sea, me siento constantemente acusado por él, constantemente me siento indigno de él. Pero no era que lo odiara, sino que no sentía esa libertad, ese poder llegar a Dios. La historia continúa y dice que en 1510 Lutero fue enviado a Roma. Ahora imagínate si tú eres un devoto, si conoces a alguien así que es devoto, de hueso colorado, así de, que dices, qué bárbaro, esta gente sí está entregada a su religión. Imagínate que un día le digan, te vamos a llevar a Roma a visitar la sede del... No, pues imagínate, ¿no? Para él fue así como que ¡Wow! Es como ir a Jerusalén, ¿no? Este viaje acabaría siendo fundamental en su vida porque en aquel momento la iglesia católica pasaba por un momento donde estaban construyendo la Basílica de San Pedro, la que hoy conocemos que es muy grande, donde el Papa sale y desde ahí le habla al pueblo. Ese la estaban construyendo en aquel entonces y era muy caro. Y entonces a los líderes religiosos, y le voy a decir una cosa antes de continuar, estaba estudiando todo esto y mientras estudiaba yo me identificaba con muchas cosas y le voy a pedir perdón por muchas cosas que dije y que hice en el pasado. porque de repente estoy estudiando la vida de Martín Lutero y llego a este punto donde dice que los líderes eclesiásticos de aquel momento al estar construyendo la Basílica de San Pedro ahí en Roma se les ocurrió algo para obtener fondos para poder construirla. y me remonto a mi vida y me remonto a tiempos pasados y digo ¿con qué facilidad? De repente a alguien que está al frente de un grupo de personas se le puede ocurrir algo en el nombre de Dios para hacer cosas en el nombre de Dios. Y a lo que voy es que empezaron a introducir la venta de indulgencias, el perdón de pecados se podría lograr de dos formas o bien obrando de manera correcta es decir pórtate bien no va a pasar nada y te pueden perdonar tus pecados y o puedes pagar y entonces al pagar y ah y se fijaba la tasa de cuánto pagabas de acuerdo a tus ingresos y entonces podrías obtener esas indulgencias incluso llegaban a decir que en el momento en que la moneda tocara las otras monedas en la caja y hiciera ping en ese momento el alma del ser amado por el que tú habías pagado salía del purgatorio entonces la gente lo creía esto desilusionó mucho a Lutero siguieron los años en 1511 es transferido a un monasterio de Wittenberg donde el supervisor le asigna a Lutero porque es muy buen estudiante porque tiene mucha capacidad le dice Lutero y aquí es a donde yo también le digo que me identifico con él porque y de ninguna manera me estoy comparando ni nada solamente estoy vi algunas cosas que dije ah ok ahora ahora creo que que a mí me pasó algo similar de repente el supervisor le dice Lutero quiero que enseñes este libro de la vida de la Biblia y le da a que enseñe el libro de Romanos de Gálatas de Salmos y de Hebreos Romanos y Gálatas si tú los lees con detenimiento vas a encontrar lo que Dios habla acerca del perdón de pecados de la gracia de la condición del hombre y algún comentarista decía este fue el peor error que pudo haber hecho su supervisor al darle a estudiar el libro de Romanos Gálatas Salmos y Hebreos y no solamente estudiarlos sino enseñarlos y ahí está donde despierta en Lutero a como es que el pecador es perdonado y salvado por gracia en 1512 Él enseña el libro de los Salmos en 1515 el de los Romanos en 1516 el de los Gálatas y estos dos últimos libros como les dije son suficientes para abrirle los ojos a cualquiera de como es la gracia de Dios necesaria para el perdón del pecador y Lutero comienza entonces a cuestionarse y a entender las cosas en 1517 enseña el libro de los Hebreos que es un libro que te enseña la transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y de como las cosas viejas pasaron y aquí ahora son nuevas y entonces con toda esa información Lutero empieza a darse cuenta empieza a abrirse sus ojos y gradualmente él empieza a despertar el teólogo entendió lo que acabaría siendo el núcleo de la reforma Dios no solamente es un Dios justo sino también un Padre que ama a las personas y envió a su Hijo a vencer el pecado que separa a esos hombres pecadores de Dios leyendo la Escritura Lutero descubrió que cualquiera que crea en Dios y su Hijo Jesucristo recibe el don gratuito de la justificación ante el Todopoderoso había encontrado la respuesta a su pregunta la salvación se alcanza por gracia divina y sólo a través de la fe y entonces Lutero empieza a cuestionar a las autoridades ¿por qué? porque el punto principal con la Iglesia Católica Romana fue y escuche esto es muy importante la Iglesia de Roma lo que hizo fue elevar las tradiciones lo que ellos pensaban al mismo nivel de la Palabra de Dios ¿qué hicieron? dijeron las tradiciones que nosotros como Iglesia sostenemos son tan importantes como la Palabra de Dios lo que el Papa los Cardenales los Sacerdotes y todo aquel que está en la en la autoridad jerárquica de la Iglesia Católica es tan importante como lo que dice la Palabra de Dios Roma gradualmente fue haciendo esto elevó esas cosas a esa autoridad y finalmente la Palabra de Dios pasó a un segundo término la tradición fue concebida como una segunda fuente de revelación y el Papa y el Magisterio Romano fueron vistos como la autoridad final en el asunto de la fe y la práctica por eso es que dicen oh el Rosario poder del Rosario una vez vino alguien me dijo no es que el Rosario tiene poder le dije ok a ver vamos dime dónde no es que la Iglesia Católica dice ah ok entonces es su opinión contra lo que opina la Palabra de Dios pero para ellos es de suma autoridad lo que dice la Iglesia Católica entonces sus tradiciones su revelación está para ellos en el mismo nivel de autoridad que la Palabra de Dios y entonces Martín Lutero al ver todo esto dijo a ver como decía mi abuela aclarando amanece vamos a poner las cosas en su lugar entonces creían que la Biblia enseñaba tal punto de vista ahora cuál es remóntese conmigo a esa época apenas está surgiendo la imprenta o sea no hay esto escrito o sea la gente no tiene acceso a esto la gente solamente escucha y escucha en latín a alguien le tocó todavía las misas en latín a usted a usted maestra le tocó las misas en latín a donde no se entendía nada creo que hasta el sacerdote le daba la espalda a la gente o sea de repente ibas a la misa y decías no pues ya acabó que dijo quien sabe que dijo porque todo lo dijo en latín no pero que pasaba tú le creías a lo que él había dicho entonces él venía y te decía esto es así 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 y tú que decías si padre si sacerdote o si decías si porque ah pues porque él es el hombre de Dios y él sabe lo que dice así que la doctrina reformada de solo escritura o la doctrina reformada de la relación entre la escritura y la tradición que afirma que la escritura debe entenderse como la única fuente de revelación divina la única norma de fe y práctica inspirada infalible final y autorizada debe abrazarse por todos y cada uno de los hijos de Dios ¿por qué? porque ahora sí segunda de Timoteo 3.16 dice toda la escritura es inspirada por Dios ahora acompáñenme y dice y es útil ¿para qué? para enseñar lo que es verdad y luego dice y para hacernos ver lo que está mal ¿en dónde? en nuestras vidas déjeme ponerle una pausa ahí qué importante es entender que cuando alguien viene a pedirte un consejo y te dice oye fíjate que tengo esta situación en mi vida quiero un consejo ¿qué me aconsejas tú en relación a esto que estoy viviendo? tú le dices a ver dime ¿qué está pasando? no pues tengo una situación con el dinero o tengo una situación con mi suegra o qué sé yo lo que sea tú le vas a decir ok vamos a ver qué dice la escritura porque no es lo que yo diga no es lo que yo opine no es lo que yo haya vivido solamente porque si se vale la experiencia de la gente hace 25 años estaba yo en una reunión de hogar como le llamábamos en aquel momento y una persona de cierta edad ya avanzada me decía yo me decía a mí no hijo es que yo tengo tantos años de vida y tantos años de casada y yo te hablo por experiencia y yo recuerdo haberle dicho algo que me metió en muchos problemas en aquel entonces porque yo le dije pues con todo respeto señora usted me podrá decir lo que usted quiera y me podrá dar sus opiniones y todas todo 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 lo que usted me está diciendo pero cuando eso lo llevamos a la palabra de Dios y no concuerda su experiencia sale sobrando para que casi me corren pero esa es la verdad entonces cuando alguien viene a pedirte un consejo tú vas sabiendo que la palabra de Dios que es inspirada sirve para enseñarte y para que tú veas lo que está mal en tu vida y luego dice nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a que hacer lo correcto entonces porque si la palabra de Dios que es inspirada por él nos da todos esos beneficios ¿por qué habríamos de hacerle caso a alguien que dice yo creo que debemos a ver espera o como muchos dicen así dice el Señor cuando alguien viene y te dice así dice el Señor tú le tienes que decir échamelo capítulo y versículo porque si no te dice capítulo y versículo así no dice el Señor así dice el Señor él como se llame por eso es que es tan importante que nosotros regresemos a la sola escritura en otras palabras lo que dice Dios porque hay una diferencia real básica entre lo que dice la palabra de Dios y cualquier palabra creada por cualquier persona la escritura es única y debe ser interpretada en escuche en y por la iglesia y debe ser interpretada dentro del contexto hermenáutico hermenéutico de la regla de fe como en hechos 15 no vaya usted a hechos 15 yo se lo platico hechos 15 llega Pablo llega Bernabé les dicen oigan nosotros andamos predicando el evangelio ya lo vimos lo estudiamos en hechos 15 andamos predicando el evangelio por todo el mundo y resulta que hay unos judíos que después de que nosotros salimos llegan ellos y les dicen sí pero para que ustedes tengan la bendición de Dios se tienen que circuncidar y tienen que seguir con las tradiciones judías y entonces hacen un concilio vienen los demás apóstoles viene Pedro viene Santiago vienen los demás se juntan platican y hechos 15 21 pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante que muchas generaciones si ese de Moisés ya para esta fecha sabe usted cuánto tiempo pero por lo menos hay hubo 400 años de silencio entre el último libro del antiguo testamento a Mateo ya hay 400 años de imagínese hay 1500 años ahí que se han estado enseñando la palabra de Dios una y otra y otra y otra y otra vez y si usted regresa unos versículos ahí se va usted a dar cuenta que separa Pedro separa Pablo Bernabé y Santiago cuatro personas importantes dentro de la iglesia y concluyen que eso es lo que hay que hacer que seguir lo que dice la palabra de Dios porque eso es lo que se ha predicado entonces en otras palabras primera de Pedro uno entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada no es así no es así y aquí es donde yo les digo que les tendría yo que me identifico con muchas cosas y que tendría que pedirle perdón por muchas otras porque muchas veces se hizo la interpretación privada se hizo el acomodo de las cosas para predicarlo de acuerdo a lo que yo sentía o lo que yo quería transmitir ah es que aquí yo creo yo siento que es esto ah es que en el buen samaritano este yo creo que el el samaritano es el el incrédulo y el el que carga al samaritano que es el burro es la iglesia y allá en el en el en el en el aposento donde lo llevan ahí este el que lo atiende es el espíritu santo y o sea dándole interpretaciones propias a eso continúa leyendo primera de pedro capítulo 1 versículo 21 dice porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de dios hablaron siendo inspirados por el espíritu santo y aquí hay tres cosas que tenemos que entender las escrituras no son de interpretación personal eso ya lo vimos ya lo escuchamos ahí número 2 la palabra no llega a nosotros como resultado de un anhelo o un proyecto personal y número 3 cuando estos hombres hablaron hablaron por parte de dios inspirados por el espíritu santo por eso yo le digo que la interpretación de la escritura tiene que darse dentro del marco de la iglesia con la gente que está encargada de enseñar y por supuesto que así tiene que ser pero tiene que ser validada también tiene que ser revisada por otros también no es de interpretación propia de una sola persona marco 7 13 dice y entonces anulan la palabra de dios para transmitir su que su propia tradición y ese es solo un ejemplo entre muchas otras por eso le digo que cada vez que venga alguien y le diga o usted escuche que alguien dice así dice el señor porque lo hay y lo hay mucho usted tiene que decir a ver dime como dice en que libro en que capítulo en que versículo puse primera gracias es segunda de Pedro te agradezco por la corrección luego lo lo corregimos el principio de solo escritura lo que nos dice es que si no puedes anclar la enseñanza de la iglesia en la palabra solamente entonces no tienes defensa alguna porque mucha gente puede venir y enseñarte algo pero si no te lo enseña que esté anclado a esto como lo defiendes recuerda que la palabra es nuestra lámpara es nuestra guía y como iglesia podemos tener diferentes tradiciones costumbres de hacer las cosas por eso yo les decía antes de enseñar esto les decía yo esto es bien importante porque podemos platicar con una persona que conozcamos de otras iglesias y decir oye ¿y tú a qué iglesia vas? no pues yo voy a tal iglesia y tú no yo voy a tal iglesia y tú no yo voy a esta ah que bueno y coincidir en las cosas que son de suma importancia las tradiciones las formas de hacer las cosas eso cada quien lo hace de distinta manera les voy a poner un ejemplo las bodas algunas personas se casan de una forma y en otras iglesias se casan de otra o sea es decir yo me acuerdo que me platicaron porque yo no estuve que cuando se casó una de las personas que trabajaba muy cerca con nosotros en el ministerio de niños nos dijeron ah se casó tal persona y su esposo es de de otra iglesia y se casaron allá y allá fíjate que cuando se casaron los cubrieron con un manto o sea es decir trajeron una pues una tela y los cubrieron y los taparon y les dijeron que eso representaba y todo y me acuerdo que me dio mucha curiosidad y dije ah que que interesante nosotros no casamos así o por ejemplo el celebrar la santa cena algunas lo hacen cada ocho días otros lo hacen cada tres meses o equis determinado tiempo cosas como esas que de repente dices se hacen de acuerdo a las diferentes tradiciones que por ejemplo también debo decir que en las bodas usted no va a encontrar en ningún texto de la biblia que hable acerca de cómo conducir una boda se habla de la boda del cordero se habla de pero no hay algún algún texto que te diga ah tiene que ser así 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 no no lo hay entonces es es más bien una tradición del hombre entonces eso no puedo exigir que se haga como yo pienso que debe hacerse esa costumbre no ata la conciencia de manera universal es sólo como la iglesia ha decidido hacer estas cosas ahora siempre y cuando las cosas no entren en contradicción podemos llevar la fiesta en paz en el sentido de que ok estamos de acuerdo pero cuando hablamos por ejemplo de quien es el único mediador entre Dios y los hombres Cristo no hay otro ah pero hay unos que dicen ah no la virgen de Guadalupe o la virgen maría es la intercesora no ahí ya no ahí ya no hay una ahí si ya hay un ahí si hay un distanciamiento ahí si hay una separación cuando hablamos de cosas como esas de cosas que son importantes así que empieza Lutero a decir que cuando tienes un principio que vas a enseñar ese principio tiene que estar en la palabra de ahí el nombre de sólo escritura sólo escritura solamente la palabra de Dios tiene el poder de atar la conciencia del hombre de manera universal o sea en este punto coincidimos todos se piensa que hoy en día es difícil encontrar iglesias que hayan abrazado estas doctrinas iglesias grandes que tengan estas doctrinas reformadas las cuales se les conoce así porque los reformadores la abrazaron o doctrinas de la gracia como deben ser llamadas también porque es a través de la gracia que Dios alcanza los corazones de los hombres y de sus mentes difícil encontrarlas pero más allá de eso escuche este dato hay algunos países sobre todo en América Latina que dicen que su población tiene entre un 30 y un 40% de gente cristiana yo te pregunto si hay un 30% o un 40% de gente cristiana en una ciudad vamos a poner vamos a cerrar números vamos a hacerlo muy sencillo de 10 habitantes 4 son cristianos como crees que va a ser esa sociedad va a ser diferente porque de esos 10 4 casi la mitad de ellos piensan conforme a la escritura cierto ok eso es si realmente piensan conforme a la escritura porque yo me pregunto si los países de Centroamérica o de América Latina dicen nosotros tenemos entre nuestra población un 30 un 40% de gente cristiana yo me pregunto pero que clase de cristianismo tienen porque si hubiesen abrazado las doctrinas de la gracia desde un principio nada de lo que hoy día vemos hubiese surgido como el padre de sufrir el declaro decreto recibo como el evangelio de la prosperidad como los apóstoles por donde quiera como los profetas por donde quiera o sea es ahí a donde yo me pregunto la situación es que no hemos sido enseñados que el principio debe basarse solo en lo que la escritura dice y no en la interpretación humana déjeme ponerle un ejemplo hace algunos años atrás yo escuché de gente que decía que de los 12 apóstoles y a lo mejor no nos acordemos de los nombres de los 12 apóstoles pero vamos a dejarlo así de los 12 apóstoles del círculo más cerrado que estaban con Jesús ahora Cash Luna era más importante que ellos ahora tú dime una cosa ¿de dónde sacas eso de aquí? no es una interpretación personal porque ¿de dónde más saldría algo así? cuando tú y yo no hemos sido expuestos al principio de que solo la palabra de Dios y lo que diga la palabra de Dios y ninguna otra interpretación nos podemos dejar llevar por otras cosas todo tipo de enseñanzas externas que van en contra de lo que dice la escritura y ¿sabe cuál es uno de los mayores problemas? es que no leemos ese es uno de los mayores problemas porque la escritura nos enseña todo lo que necesitamos hacer todo lo que necesitamos para hacernos sabios para la salvación por medio de la fe en Jesucristo y para estar completamente equipados para toda buena obra segunda de Timoteo 3.15 Pablo le escribe a Timoteo y le dice desde la niñez ahora ojo y por eso subrayé se te han enseñado las sagradas escrituras ojo padres que tienen a sus hijos pequeños desde pequeños les han enseñado las escrituras las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en quien en Cristo Jesús toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra ahora si Dios nos corrige nos enseña nos prepara nos capacita a través de su palabra porque es que actuamos como actuamos allá afuera porque no estamos basando nuestra vida en lo que Dios dice porque estamos acostumbrados a hacer lo que iba yo a decir de lo que me dé la regalada gana pero no lo voy a decir muchos cristianos profesantes no captan el contenido de las escrituras lo que han leído de la Biblia a menudo no tienen la idea de lo que significa miren un estudio de uno de los ministerios importantes en Estados Unidos hizo una encuesta no sé si alguna vez ha escuchado de Ligonier Ministries pero Ligonier Ministries es una iglesia importante en los Estados Unidos de una sana doctrina hizo una encuesta y un gran porcentaje de cristianos profesos sin darse cuenta tienen puntos de vista sobre la trinidad sobre Jesucristo sobre el pecado sobre la salvación que son técnicamente equivocados esto es importante porque vamos no es el tema y no es el punto pero me acuerdo mucho que hace algunos años un pastor fue a la casa de ustedes y nos sentamos y me dijo tú eres pastor le dije sí y lo primero que me dijo fue dime los diez mandamientos y yo me quedé así como por qué o qué a ver dime los diez mandamientos y entonces se los empecé a decir y me dice no no en orden ya caray yo no sabía que había examen si hubiera sabido hubiera estudiado no pero me hizo pensar y me hizo reflexionar usted se sabe los diez mandamientos no no ahorita empieza me sé cuatro o me sé algunos o me los sé salteados o creo que este es igual que este si me explico y no es el caso ni el punto pero aquí lo que queremos meditar es si realmente hiciéramos una encuesta sobre lo que la escritura tiene como una base que es inamovible o sea esto es mucha gente dice no para llegar a Dios hay muchos caminos espérate la Biblia dice que solamente hay un camino y se llama mucha gente dice oh Jesucristo hizo todo lo que hizo porque era Dios si pero también era completamente hombre o sea hay que hay que leer no como dice aquí el punto amados es que nos olvidamos de lo importante que es ir a la escritura y alguien alguna vez escribió que el pueblo que se olvida de su pasado está condenado a repetirlo esto es esto es una ilustración de la historia de la iglesia evangélica moderna porque somos un pueblo que ha olvidado sus raíces y en muchos casos parece que realmente no nos importa porque la iglesia existe en un mundo de tecnología hoy que cambia rápidamente que está asimilando charlas incesantes de las redes sociales en tiempo real así lo que está pasando en la política mundial lo que desayunó tu amigo ayer a dónde van a ir al rato así 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 constante 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 y se te olvidan los principios básicos de la escritura o muchas veces que es peor no te interesa las consecuencias de tales ideas en la iglesia están a la vista somos cristianos medio como que a medias como que medios tibios de repente acuérdate que la Biblia dice que debes de ser o bien frío o bien caliente porque si eres tibio dice te voy a vomitar te voy a decir no sirves y a lo mejor va a sonar muy muy duro lo que voy a decir pero lo voy a decir de todas maneras porque es mi deber o le entramos bien a lo que dice la escritura o dejamos de andar jugando al cristiano porque va a ser peor es peor para su vida con Dios no juegue abrace la verdad busque al Señor arrepiéntase y siga adelante 1 Timoteo 3 15 dice para que si me retraso sepas como deben comportarse las personas en la familia de Dios esta es la iglesia del Dios viviente columna y fundamento de la verdad eso es lo que usted y yo tenemos que ser columna de la verdad el pueblo de Israel olvidó el pasado y tuvo unas consecuencias nefastas la iglesia medieval olvidó el pasado y tuvo desastrosas consecuencias ahora que haces cuando en un viaje te das cuenta que te perdiste que haces sigues adelante perdido que haces te orillas te detienes buscas bucleas lo dices por preguntas por lo menos oiga ya me pasé si no esto está para el otro lado no que haces te das la vuelta y te regresas el pasado no es algo inútil deberíamos mirar el pasado más bien como alguien que está en un segundo piso que ve hacia abajo y ve ¿sabe? nosotros estamos en el sótano de este edificio por así decirlo vemos las columnas tan gruesas y tan fuertes que cargan este edificio y está una y hay otra y hay otra y hay este el otro pilar allá hay otra los que están arriba no ven eso nosotros sí sin este fundamento que hay aquí este edificio no sirve de nada no sé si me estoy explicando lo tengo que decir más los cimientos se construyen antes de la estructura restante la base el fundamento no es algo que pueda descartarse sin resultados catastróficos cuando la iglesia medieval perdió el rumbo el redescubrimiento de estas doctrinas fundamentales durante la reforma ayudó a la iglesia a recuperar su equilibrio estas doctrinas transformaron el mundo y la razón por la que lo digo es porque en ese momento que comienza la reforma ese mundo del que hablamos estaba sumergido en una época de oscuridad porque satanás ciega el entendimiento dice segunda corintios 4 4 satanás quien es el dios y aquí está muy claro este ejemplo dios con de minúscula de este mundo ha cegado la mente de los que no creen son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia no entienden este mensaje acerca de la gloria de cristo quien es la imagen exacta de dios sabes porque porque el no quiere que tu entiendas que aquí está todo lo que tu necesitas es más quien fue el primero en poner en duda lo que la lo que dios dice alguien sabe en donde en el génesis vamos a génesis 3 1 la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el señor dios había hecho cierto día le preguntó a la mujer de veras dios les dijo que no deberían comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto así como diciendo de veras creo que otra traducción dice con que dios te ha dicho poniendo en tela de juicio lo que dios ha dicho entonces date cuenta la el ataque a la palabra de dios ha sido desde el principio y no dejará de ser hasta el final pero ahí cuando alguien te dice hey abusados por allá por aquel rumbo hay algo que te puede hacer daño que haces dices ah pues no me voy por ahí entonces cuando hay una advertencia y cuando ya sabemos que hay ataques sobre la palabra de dios porque lo que quieren es desmeditar porque lo que quieren es restar contrarrestar quitar la autoridad tú dices ah no pues yo ya sé que es puro ataque yo tengo que ir a la escritura porque la escritura es la palabra de dios la teología debe estar fundamental en la escritura el discurso vivificante de dios nos revela su salvación nos llama la fe y al arrepentimiento porque antes tú y yo y aquí es un punto bien interesante yo prediqué y aquí va otra vez el perdón del que les mencionaba yo reconozco y pido perdón porque antes predicaban ignorancia al decir que tú podías ser la persona que podía aceptar a dios como si dios estuviera todos los domingos ay ojalá que este domingo carlos quiera aceptarme en su corazón tú crees que es así tú crees que el dios del universo creador de todo poderoso omnisciente todo poderoso está tronándose los dedos cada domingo diciendo ay ojalá que este domingo luci por fin diga sí no te voy a decir por qué porque efesios 5 8 dice pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad ahora tienen la luz que proviene de quién del señor por lo tanto vivan como gente de luz o sea antes tú no veías tú estabas muerto tú no podías hacer absolutamente nada entonces si estás muerto qué puedes hacer nada pero entonces cómo es que yo te digo lo aceptas me acuerdo que una vez estaba yo predicando y había un grupo de personas así como ustedes y les digo alguien quiere aceptar a Jesús y solamente entre todos que éramos conocidos había una persona que era nueva y me acuerdo que yo insistía mucho como si llévelo 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 barato 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 como aquel que insiste mucho en vender algo le decía yo quiere aceptar a Cristo pero no veía a nadie más más que a esa persona claro qué crees que hizo dijo pues sí por qué porque se vio obligado eso no es así nosotros entendemos que el que salva a la persona es Dios tú no te salvas a ti mismo tú no decides decirle a Dios hoy yo quiero ser salvo Señor no cuando tú decides seguir a Dios es porque Él ha puesto en ti esa carga ese deseo ese sentir de acercarte a Él y decirte perdóname mi vida está muy mal o sea yo necesito de ti pero no hay necesidad de estarlo ofreciendo como como alguien que vende algo Lutero difirió con las autoridades católicas porque habían asumido la postura de que para ellos la tradición era más importante de lo que decía o lo que dijera la palabra de Dios y mira Isaías 8.20 Isaías 8.20 dice lo siguiente a la ley y al testimonio o sea a la ley y al testimonio si no dijeran conforme a esto es porque no les ha amanecido esta es la la versión Reina Reina Valera 1960 la versión del mismo capítulo mismo versículo nueva traducción viviente dice busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad en otras palabras lo que le está diciendo aquí la Biblia es quien contradice lo que Dios dice está en oscuridad y así es exactamente como vivían esos hombres en esa época las máximas autoridades de la iglesia católica ahora Dios como usted y yo sabemos a través de las diferentes épocas de la historia para dar paso de una época a otra levanta ciertos hombres levantó a Moisés y sacó a su pueblo de Egipto levantó a David y hubo otra época y levantó a Jeremías y vino otra época y así podemos nombrar uno y otro y otro Dios en su soberanía decide que de la misma iglesia católica salga un hombre de nombre Martín Lutero que por cierto no buscaba hacer otra iglesia que por cierto su intención no era separarse de la iglesia sino más bien reformar la iglesia católica y de ahí viene el nombre lo levanta y empieza esto así así que en octubre de 1517 Martín Lutero planea un debate por la práctica de vender indulgencias vamos a discutir esta situación nadie asiste así que decide clavar las 95 tesis en la puerta de la iglesia de todos los santos de Wittenberg que en aquel momento servía como una especie de pizarrón publicitario y él va y las clava ahí sin tener en cuenta que los estudiantes que él tenía las despegan las mandan a imprimir y las distribuyen por todo el país y empieza un boom a tal grado que empiezan a cuestionar a Martín Lutero y lo empiezan a perseguir y lo empiezan a acorralar Martín Lutero pudo difundir su mensaje y cada 31 de octubre desde esa fecha se celebra el día de la reforma protestante o sea que en lugar de celebrar Halloween usted celebra ahora el día de la reforma protestante 31 de octubre en el 2017 se cumplieron 500 años esto sacudió por supuesto la iglesia católica y por supuesto que confrontaron a Martín Lutero con esto porque finalmente entendió Martín Lutero entendió lo que es la justificación de Dios el comportamiento moralmente correcto de cómo es que uno tiene que actuar ahora con mayor conocimiento él tiene un debate a donde le piden que se retracte de todas estas cosas le dan 60 días para retractarse o lo van a descumulgar incluso el Papa de aquel entonces lo llama como un toro suelto al que hay que domar incluso lo llamó hasta un puerco a Martín Lutero cuando Martín Lutero lo lo convocan para discutir las tesis él pide 24 horas para regresar al otro día y hablar de ellas y cuando regresa están más personas están los principales de la iglesia y su respuesta fue esta a menos de que me convenza con las escrituras y la mera razón no acepto la autoridad de papas y concilios pues se han contradicho entre sí mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios no puedo retractarme y no me retractaré de nada pues ir contra la conciencia no es justo ni seguro Dios me ayude amén y así es como Martín Lutero confronta a la iglesia le dice ustedes están mal porque han seguido tradiciones y han dictado cosas que no son se han contradicho entre ustedes están haciendo todas las cosas que están haciendo mal y ahí yo me identifico también porque le voy a decir que la historia de esta iglesia donde usted y yo estamos ahorita nace porque cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta de que las cosas que se hacían donde estábamos y la forma en la que se hacían no eran correctas a lo que la palabra de Dios dice y nosotros creemos y hemos estudiado decidimos número uno ir y platicarlo exponerlo y cuando se nos dice no porque aquí las cosas palabras textuales se han hecho así siempre y así se seguirán haciendo nosotros dijimos bueno entonces yo recojo mis canicas y me voy y así surge esta iglesia en una rebelión si tú quieres a ese sistema en el que estamos en el que pertenecimos y en el que participamos muchos años por eso le digo que me identificaba yo cuando estaba yo estudiando esto así es como surge así es como me doy cuenta y digo estamos haciendo las cosas mal y no tiene ni caso ni es edificante hablar de todas las cosas que pudiera yo contarle porque eso sería solamente mero chisme ¿no? sería ay ¿y qué hacían? ay nos tomamos un café y no ya vamos a ser nueve años casi y Martín Lutero confronta y usted podrá leer después si a usted le interesa la historia de Martín Lutero sale de ese lugar y a las pocos kilómetros de ahí lo secuestran pero quienes lo secuestran son amigos de él porque más adelante lo estaban esperando para matarlo lo esconden un año y bueno la historia continúa pero abiertamente confrontó pero lo que la historia nos enseña es que las naciones que abrazaron la doctrina en sus vidas como naciones demostraron una prosperidad considerable en sus inicios le puedo decir que naciones como Alemania Dinamarca Holanda y muchos otros países Francia que abrazaron las doctrinas en su principio crecieron de manera extraordinaria hoy en día en América Latina casi no se escucha esto ¿por qué? porque a nosotros nos conquistaron los españoles y los portugueses a donde la reforma protestante no llegó de manera si llegó pero no llegó de manera tan impactante o tan fuerte y cuando nos conquistan nos imponen la iglesia o la la religión católica es por eso que en América Latina o sea en Estados Unidos si llega y alguien dijo Europa es un cementerio porque se alejaron de esto lo tenían y poco a poco se fueron alejando y alejando y alejando y Europa dicen que ahora es un cementerio espiritual y que Estados Unidos va rumbo al cementerio por todo lo que está haciendo por lo que se ha alejado de los principios de donde ellos empezaron a crear la nación en América Latina no hay esto no se escucha casi esto porque no llegó un escritor dijo que las personas no rechazan la palabra de Dios porque encuentran faltas en ellas sino porque ella encuentra faltas en ellos cuando tú eres confrontado a la escritura te muestra real como eres yo se los he dicho muchas veces aquí todos somos lindos ¿cómo estás? ¡ay muy bien! ¿cómo va tu matrimonio? ¡uy! ¿verdad mi amor? todo bien pero realmente en la casa realmente allá en la intimidad en tu hogar con tus hijos ahí es a donde realmente vives tu cristianismo la palabra te muestra quién eres realmente segunda de Pedro 3.16 dice que al tratar estos temas en todas sus cartas algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables hablando de la gente que no conoce eso han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente así como lo hacen con otras partes de la escritura esto resultará en su propia destrucción hablando de la importancia de meditar en lo que realmente la palabra de Dios dice por eso yo siempre le he insistido traiga su Biblia traiga su Biblia en alguna ocasión como iglesia en los principios compramos dos cajas de Biblias dos me acuerdo si eran 24 Biblias o 12 o 48 estaban todas en esa mesa y eran con la intención de que usted no trajo su Biblia hay una tome una úsela ¿cuántas hay ahora? ¿dos? de 48 o de 24 se fueron está bien se las llevaron está bien ojalá que las lean ahora la intención es tenerlas para que usted se me olvidó o a que digas ay no la llevo porque ya hay eso es otra cosa muy diferente a lo que voy es esto démosle la importancia que tiene la palabra de Dios fíjese fíjese que la escritura dice en Deuteronomio 18 20 pero todo profeta que falsamente afirma hablar en mi nombre o habla en nombre de otro Dios con D minúscula tendrá que morir tal vez se pregunten ¿cómo sabremos si una profecía viene o no del Señor? si el profeta habla en el nombre del Señor pero su profecía no se cumple ni ocurre lo que predice ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor ese profeta habló sin el respaldo de mi autoridad y no tienen que temerle incluso más adelante dice tienen que apedrearlo tienen que matarlo eso es algo serio y resalto todo esto porque es importante que entendamos que mucha gente puede levantarse y puede decir muchas cosas Jeremías 23 es otro ejemplo versículo 25 dice he oído a estos profetas decir escuchen el sueño que Dios me dio anoche y después pasan a decir mentiras en mi nombre hasta cuando seguirán esto si son profetas son profetas del engaño pues inventan todo lo que dicen con decir estos sueños falsos pretenden hacer que mi pueblo me olvide tal como lo hicieron sus antepasados al rendir culto a los ídolos de Baal que estos falsos profetas cuenten sus sueños pero que mis verdaderos mensajeros proclamen todas mis palabras con fidelidad hay diferencia entre la paja y el grano la paja en la escritura se quema y el grano da fruto apocalipsis 22 18 yo declaro solemnamente a todos los que oyen las palabras de la profecía escrita en este libro si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se escriben en este libro wow así que hay que tener cuidado porque el habla a través de esto el habla a través de su palabra Dios siempre hace esto por medio del Espíritu Santo obrando a través de la palabra y el Espíritu Santo es el autor de la escritura segunda de Corintios 4 6 dice pues Dios quien dijo que haya luz en la oscuridad hizo que esa luz brille en nuestros corazones para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo Hebreos 3 7 dice por eso el Espíritu Santo dice cuando oigan su voz hoy su voz no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se revelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto así que amados hermanos tengamos en cuenta lo que dice la escritura lo que dice el Señor vuelvo a leer Isaías 8 20 busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad solo el Espíritu Santo puede ayudarnos se acuerdan que hace rato les dije que antes estábamos muertos en nuestros pecados y que nosotros no tenemos nada que ver con nuestra salvación hasta que Dios no nos levanta porque Él es el que nos da Efesios 2 versículo 1 dice antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados vivían en pecado igual que el resto de la gente obedeciendo al diablo el líder de los poderes del mundo invisible quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios antes estaban muertos en sus pecados Efesios 4 tienen la mente llena de oscuridad vagan lejos de la vida de Dios que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón ¿por qué le estoy leyendo todo esto? porque no quiero que endurezca su corazón porque quiero que la palabra de Dios penetre en su corazón y que usted entienda que es la palabra de Dios la que nos permite darnos cuenta abrir los ojos destapar los oídos darnos cuenta de quién es él y qué es lo que él quiere a través de nuestra vida julio vamos a ir a la última escritura que es el salmo 119 105 como dice esa escritura en este mundo de oscuridad en este tiempo de oscuridad la palabra de Dios es una lámpara que guía nuestros pies y es luz a nuestro camino es a través de su palabra que nosotros podemos y debemos tener una relación con él por favor cuide lo que escucha a quien escucha y que es lo que cree cuando usted platique con alguien que no o que se diga ser cristiano usted sea yo trato cuando estoy con alguien llámese quien sea como sea en el trabajo como sea trato de que se aplique la regla de oro lo voy a tratar a él como quisiera que me trataran a mí si yo platico con alguien que me dice que es cristiano yo me alegro pero que bueno pero hay un un momento ahí donde digo está bien y perdóname que que no te abrace y te bese porque hoy hay todo cristiano escuelas música libros tiendas hoy todos son cristianos hoy todo mundo es cristiano entonces para mí realmente un verdadero hermano en la fe es alguien que comulga conmigo en lo que yo creo no estoy diciendo que rechacemos a la gente en ese sentido que digamos ah no 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 pero podemos estar de acuerdo en algunas cosas pero hay otras donde hay una línea donde no se puede o sea cuando gente viene y me dice no pero es que la máxima autoridad de la iglesia es el pontífice pues eso no lo enseña la biblia no pero es que la tradición bueno la tradición dice no pero es que Pedro fue el primer papa de acuerdo a quien o como de donde sacas esa información o cosas como esas o cosas más importantes gente que se dice ser cristiana que da consejos como si las cosas no funcionan en tu matrimonio divórciate lo he escuchado pastoras diciendo diciendo cosas como esas autonombrados apóstoles diciendo entre muchas otras cosas cosas que tú dices eso de acuerdo a la escritura está muy mal tenga tenga cuidado a quien escucha y que escucha lea su palabra medite en ella ore a dios pregunte investigue y cuídese por eso es que nosotros decimos solo la escritura y la próxima semana estudiaremos lo que sigue solo fe solo gracia solo cristo solidez gloria por eso es que decimos si vamos a si estamos descubriendo las cosas que creemos que dios tiene para nuestra vida y que coincidimos con otras personas que también salieron de un lugar a donde estábamos equivocados y vemos que existen cosas como estas vamos a fundamentar nuestra vida en eso ahora las cinco solas de la reforma no son importantes en ese sentido o sea lo importante es lo que dice la palabra de dios o sea yo no le quiero dar mayor importancia que lo que tienen las cinco solas lo importante es dios lo importante es cristo lo importante es la fe lo importante es la gloria para cristo que lo entienda que lo aplique que lo comparta eso es lo importante porque yo no voy a predicar las cinco solas yo voy a predicar a cristo no se si me explico eso es lo importante eso vamos a estar aprendiendo con la gracia de dios con su favor estas próximas semanas ojalá que le sirva y le ayude para que podamos comprender un poco más del por qué las cosas que creemos y cómo las hacemos ok oremos oremos señor quiero darte gracias por la oportunidad de poder estar en tu palabra de poder meditar en ella oro señor que tu palabra quede grabada en nuestro corazón y que haya un despertar en nosotros el que haya un un sentir un refresco un algo nuevo en nosotros por tu palabra por la relación contigo por lo que anhelamos lo que buscamos te pido señor que bendigas a cada uno de los que estamos aquí que señor nos ayudes a comprender tu palabra aplicarla a despertar a ella abrazarla y vivirla gracias por tu palabra por tu paz por la relación que nos permites tener contigo te pido por mis hermanos señor porque los ayudes y los bendigas y que los hagas entender señor en Cristo Jesús Jesús